Muy buenos días. En este miércoles el Señor nos invita a seguir estando preparados, a seguir estando dispuestos a esa venida del Señor como siervos fieles, a los que se nos ha confiado mucho. Y por eso el Señor hoy en el Evangelio nos propone estas parábolas, esas dos pequeñas parábolas en las cuales nos dice algo muy importante, como es a ti, que te he confiado mucho, que he confiado en ti, pues te voy a exigir conforme lo que te he confiado. A quien se le confía poco se le exige poco, a quien se le confía mucho se le exige mucho. Y nosotros, ¿cómo estamos dispuestos a ir respondiendo a este Señor? Estamos como ese criado que está esperando que el Señor vuelva de la boda. Somos esos administradores fieles de todo lo que nos ha concedido el Señor para que cuando vuelva podamos presentárselo. Quizá nunca, y aunque lo sabemos, nunca estamos bien preparados para cuando el Señor nos llame. Pero tenemos que estar en vela, tenemos que ser esos fieles administradores que sabemos que lo nuestro no es nuestro, sino que Dios nos lo ha concedido para que lo podamos compartir con los demás sin esos agobios y sin esas avaricias que muchas veces pues están abrigando nuestro corazón. Siervos fieles, que Dios confía en nosotros y que nosotros tenemos que ir respondiéndole. Buen día en el Señor. Gracias. 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 Gracias.